Ha caído el consumo notablemente, no es la cantidad, la gente sigue viendo lo que ha cambiado, el consumo. Se compra menos, va por ahí a cortes sin hueso, eso es importante porque pierde el músculo que es lo que le rinde. Y sí, en realidad el consumo en enero cayó un 25% y ya lo que va de febrero ya lo ha superado. ¿Y la tendencia le parece que sigue así? ¿Que esto no se va a revertir en los próximos meses? Yo creo que no, yo creo que no, hasta que la gente no... El problema es que cada vez le cuesta más comprar, no es que no lo tiene que valer, sino que cada vez le cuesta más a la gente llegar. No hay plata en el bolsillo. No hay plata en el bolsillo. En tanto eso no ocurra no va a haber, o sea, las ventas o los kilos no lo van a superar porque no hay manera de buscarle. De hecho uno lo ve también con las tarjetas, o sea, el incremento de compra con tarjeta es muy grande. También da una pauta de que no hay efectivo. ¿Y cuáles son los cortes que más salen y si ha cambiado esto justamente por falta de plata? Sí, lo que más se vende es la milanesa y lo que es la parte delantero. Y lo que más rinde. Y lo que más rinde, la paleta, el rosbí, todo eso. Ya lo que es parrilla ha quedado en un segundo plano, no es. Ante la parrilla era más cotidiana de toda la semana, o de jueves, viernes, y ahora es el domingo o el sábado y nada más. Y la gente pregunta precios, mira, compra menos cantidad, ¿cambia tal vez de corte o se va a pollo, cerdo? No, no, sí, los precios, miren, la gente ahora, por ahí antes no miraba tanto la cartelera, ahora la mira, y no, no, o sea, no se ha ido al pollo ni al cerdo de la manera que, de acuerdo al incremento que ha tenido el vacuno, no se ha ido al... Siempre son los mismos, el mismo guiraje que se lleva de pollo o de cerdo. La costumbre no la ha cambiado todavía. ¿Y la carne aumentó mucho en cuanto al valor al mostrador? Sí, seguro, o sea, ha tenido un 20%, ha llegado a... Lo que pasa que el kilo vivo en pie, cuando llega al mostrador, se duplica o... Ah, porque, o sea, cuando llega al troceo y el incremento que ha tenido el kilo vivo en pie, o sea... ¿En qué porcentaje, Osvaldo, por encima ha aumentado? Y a un 15, un 15 o 20%. ¿En enero y febrero? Claro, después, sí, sí, después de enero. Ya, o sea, se percibía que iba a venir porque en realidad todo viene porque no... Hoy, generar un kilo de carne con semilla no daba la ecuación. O sea, un kilo vivo en pie valía 55 y generarlo valía 70. O sea, no es un problema que el productor, que... No, el problema es que está. Tenía que llegar a ese punto donde se equilibre la semilla con el kilo carne. ¿Qué cree que va a pasar en los próximos meses? O por lo menos, ¿qué es lo que espera? Me gustaría ser más optimista, pero no hay señales de que así sea. De que esto, mientras que la exportación se esté dando de la manera que está dando... Se habla que con el campo, en breve, con la cosecha, por ahí va a haber un poco más de plata. Tal vez las paritarias, que mejoren los salarios. Sí, seguro que sí, es así. Donde la gente tenga más dinero en el bolsillo, se sienta seguida en el mostragón, en el consumo. Lo hacemos todo. Pero nada nos dice que esto va a ser así. De hecho, la cosecha y todo, pero no representa la cosecha porque mucho la cosecha la guardan. La guardan los hilos, la guardan... No es que decir, se cosechó y viene la plata. Uno no le ve, o sea, no le ve a que esto mejore rápidamente.